Motivado tras su primer victoria de torneo y con goleada ante la U de Sucre en Montero, ahora Guavirá está mentalizado en lo que será el duelo de este viernes ante Vílterman en el Félix Capriles de Cochabamba. Creo que tenemos un partido difícil, creo que venimos con mucha más confianza de lo que veníamos, creo que pensando ya en robar puntos de visitante. Quieren acabar con una asignatura pendiente que es conseguir un triunfo en condición de visitantes, aunque enfrente tienen a un motivado Vílterman que llega invicto a este duelo. Sí, son difíciles, sabemos que esta clase de equipos son difíciles, nosotros vamos trabajando bien, creo que vamos haciendo bien las cosas, creo que pensando en lo que se nos viene en el partido y la idea es robar puntos de visitante. Los azucareros son décimos de la tabla de colocaciones con tres unidades luego de tres fechas disputadas en esta copa ativo torneo clausura.